Adán Augusto López recorrió Salamanca, Idapuato y León. Aseguró que en Guanajuato ya están hartos de malos gobiernos y por eso el próximo año los caciques se irán y habrá un gobierno democrático. Más temprano, en conferencia de prensa, Adán Augusto López dijo que se está ganando la batalla en contra de la inseguridad en todo el país, aunque hay estados como Guanajuato y Chihuahua en donde los índices delictivos siguen altos por falta de coordinación.